¡Chicos! ¡Bienvenidos! Al final de la Liga Pokémon de Pokémon Perla Reluciente Hoy nos enfrentaremos a Cintia y acabaremos con la historia de este juego Al margen del postgame evidentemente, pero lo que es la historia acaba hoy Vamos a enfrentarnos a Cintia en una Liga Pokémon que está siendo increíble Son los mejores combates que hemos tenido en todo el juego Y Cintia, Cintia, Cintia Que tiene su Garchomp a nivel 66 Equipo de Cintia Pues mira, tiene... A ver, ¿lo podemos repasar? ¿Podemos hacer un repasito? Creo que podemos hacer un repasito así de memoria Os juro que no lo tengo delante Tiene a Milotic Tiene a Garchomp Tiene a Spiriton Tiene a Togekiss, ¿puede ser? Diría que sí que tiene a Togekiss O a lo mejor Togekiss es en Pokémon Platino, no lo sé Ahí me deja la duda Diría que tiene un Rosary Y diría que tiene un Float C Si no estoy equivocando, diría que el equipo de Cintia es ese No sé con qué abre Ni voy a mirarlo No voy a ir con ayudas No sé con qué abre Voy a ir con Inferave que tiene ida y vuelta Que es un Pokémon rápido Y ya, a partir de ahí, vamos viendo Chicos, se viene el último combate Están todos jurados, todos listos, todos preparados Vamos A la batalla final Estoy incluso un poco nervioso Estoy incluso un poco nervioso Vamos, 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 vamos Tranquilito, tranquilito Voy a ir despacito, eh Andando, andando, tranquilito ¿Están listos? No contestas Podría haber hecho un gesto que sí con la cabeza Uy ¡Uy, la música! ¡Ojo, la música! ¿Qué tal Togekiss? ¡Wow, wow, wow, la música, tío! ¡Se me mueve los pelos de punta, eh! ¡Se me mueve los pelos de punta, tío! ¡Ojo que se viene, chicos! ¡Chicos, chicos! ¡Se viene, eh! ¡Se viene, se viene! Tengo los pelos de punta ahora mismo, eh Tengo los pelos de punta ahora mismo Gracias por la del Monte Corona Te estoy muy agradecida Tus Pokémon y tú Habéis superado juntos todos los obstáculos Por difíciles que fueran Así pues También has superado tus debilidades Puedo sentir toda la fuerza que has adquirido Basta de charla No te sobra por qué estás aquí En calidad de campeona de la Liga Pokémon Acepto tu desafío ¡Chicos! ¡Se viene el combate final contra Cintia! ¡Uf! ¡Madre mía, madre mía! Tengo los pelos de punta Tengo los pelos de punta En la Liga Pokémon más difícil De todas Y abre con Espíriton Vale, no sabía con quién habría Abre con Espíriton Abre con Espíriton Abre con Espíriton Eh... Le metemos neutro, creo Al Espíriton una idea de vuelta Vale Espíriton es un Pokémon sin debilidades Hasta que apareció el tipo Ada Así que por razones obvias Vamos a hacer ida y vuelta Y vamos a cambiar a nuestro Togekiss Vale, le quito poco, eh Le quito muy poco Le quito muy poco al Espíriton, eh No sé qué me hará Pero yo voy a cambiar a Togekiss Togekiss, Pokémon con buenas defensas Tiene los restos A ver qué hacer Psíquico Había que cambiar Espíriton que me había gustado tenerlo en el equipo, eh Pero... Era casi imposible Vale Brillo mágico Que me cambia de Pokémon Bueno, bueno, bueno A ver a quién saca Lucario Vale, pues yo me he equivocado Creo que el Flap Cell me lo he inventado Creo que el Flap Cell me lo he inventado Claro, tiene a Lucario A cero lucha el Lucario, eh Hostia, pues no me he metido una buena Hostia, claro El lucha es débil al alada Ah... Me lo cargó a otro Brillo Mágico, eh ¿Soy más rápido? No, es más rápido el Lucario Vale, Togekiss, aguantas Togekiss, aguantas Aguantas, aguantas ¡Oh! Aguanta Aguanta, pero... Pero menudo hostia me he pegado el Lucario, eh Vale, Lucario fuera El primero fuera Primero fuera Problema Togekiss está muy tocado Y todavía Espíritu no está en combate Es un problema eso, eh Es un problema eso, eh Es un problema eso A unas malas le podemos colar un tóxico Vale, viene Rosary Aquí vamos con Inferno Podría seguir con Togekiss Pero no, no, no Aquí no vamos a hacer tonterías Rosary, Inferno Lanza llamas Y en principio lo voy a mandar de una A saber que tiene el Rosary A saber que historia lleva el Rosary Encima Vale, vamos a lanzar llamas Todo más rápidos Lanzar llamas a Rosary Y cae de una Vale, 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 vale Este fácil, eh Este era fácil Este era fácil, chicos Cuidado que Cynthia te hace cambios y todo Gastrodon ¿No tiene a Milotic? Espérate que igual tiene a los dos Tiene a Milotic y a Gastrodon Por tanto, no tiene a Togekiss No tiene a Togekiss Gastrodon es un problema Gastrodon es un problema Gastrodon es un problema Puedo sacar a Drapion y colarle un tóxico Lo que pasa es que si tiene terremoto Me pega tremenda hostia Eh... Pero me da a mí que va a ser Lo más inteligente Me da a mí que lo más inteligente Va a ser intoxicarlo Me da a mí que lo más inteligente Va a ser intoxicarlo Gastrodon al 60 Tóxico Vale, golpea Perfecto Intoxicamos a Gastrodon A ver qué hace Probablemente terremoto Probablemente terremoto Vale, ahora Lo aguanta Drapion Me mete una hostia importante Pero sí Lo aguanta Le tendríamos que haber puesto Protección al Togekiss El Togekiss con los restos Y con la defensa que tiene Una protección La habría venido muy bien A ver, va a ser terremoto Va a ser terremoto No me va a ser un predí 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 No me lo va a ser Cambiamos a Togekiss No me va a ser un predí Vale No me hace un predí Y yo saco el Togekiss Y gano tiempo Y PS No me jodas Que tiene restos Sí Sí tiene restos Vale Ahora lo voy a hacer Algo de tipo agua Podríamos cambiar a Float Cell Y después con Float Cell Con Float Cell No sé qué le haría después Quizá Fuerza o Rayo Hielo Podríamos sacar a Luxray E intimidarlo Vamos a jugar con la intimidación De Luxray No me va a ser terremoto ahora Ahora no me va a ser terremoto Me va a ser algo de tipo agua Probablemente Yo voy a intimidarlo Yo voy a intimidarlo Yo voy a intimidarlo Al Gastrodom Que sigue intoxicado Recordemos Tumba rocas Vale Evitamos el movimiento No hemos tenido suerte Ahí ni nada Vale Sigue teniendo los restos Hay que tener cuidado Cuando se vaya acercando A que le quede poca vida Porque como le cuela Un restaurar todo Tenemos un problema Vale Ahora me voy a volver A usar terremoto Y yo te saco otra vez Al Togekiss Y vuelvo a recuperar vida Con Togekiss Vale En teoría esto Está funcionando bien Ah no Pues me hace tumbar rocas Al Togekiss Uf Lo aguanta Con la intimidación Lo he aguantado Me baja la velocidad Pues me ha quitado 30 PS creo Si yo no me equivoco Me ha quitado 30 PS Os preguntaréis Que significa eso Bueno Significa que aquí Mi amigo El Togekiss aguanta Uf Buena hostia del tóxico Voy a intentar hacerlo retroceder Me la juego Me la juego Que retroceda Y si no retrocede Y me hace tumbar rocas Creo que no me mata Vale Muere ahora Muere ahora con el tóxico Muere con el tóxico Retrocede ese gastrodome Y va a morir ahora con el tóxico Vale 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 Uf Ha salido bien Ha salido bien Incluso Si hubiésemos evitado El golpe de tumbar rocas Que se haya llevado Togekiss Habría salido mejor todavía Y ahora el tóxico Lo mata ¿Verdad? Tóxico, tóxico Ahí está Gastrodome al querer Wow El tóxico Madre mía Que clave el tóxico del drapeón Que clave Uf Vale Drapión al 62 Milotic Vale Aquí no hay ningún tipo de duda Luxray Es tu momento Y si eres más rápido Yo creo que el milotic Ni nos toca Yo creo que el milotic Ni nos toca Al 63 Yo diría Que ni nos toca Vamos a comprobarlo Nivel 63 Chispa Pues es más rápido Es que al dar No me quemes 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 Oh Lo ha paralizado Chicos Lo ha paralizado Chicos Buah Pero esto es un problema Es que no lo mato de otra Se va a quedar en rojo Y lo va a curar A no ser Que yo haga Triturar Y que el triturar Le quite menos Y entonces ya en el último turno Le hago una chispa No me mata de otro escaldar Pero si me puede quemar Pero tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Porque ahora si lo mato Por recuperación No me gusta No te podrías haber quedado paralizado No te podrías haber quedado paralizado Chispa No te quedes paralizado No te quedes paralizado Ningún turno No vaya a ser No vaya a ser Que Que gane yo combate Va a hacer el escaldar Si voy con Flauzel ¿Qué podemos hacer? Tengo fuerza Tengo fuerza Pero no tengo mucho más Pero vamos a jugar Voy con Flauzel Voy con Flauzel Voy con Flauzel Porque si no lo usa Y me lo mata Y no lo mata Ahora de una chispa Escaldar Vale Evitamos el movimiento Bueno Al menos evito que me queme Y No sé si tirar De excavar Voy a hacer excavar A ver que tiene pensado Hacer el El Milotic A ver que historia tiene pensada Este tendrá escaldar Tendrá rayo hielo Se queda paralizado Vale Golpeamos Madre mía Pero si no le he quitado nada Me ha hecho crítico de excavar Tócate los huevos Tócate los huevos Fuerza Fuerza le va a quitar lo mismo Que el chaval Es decir una mierda A la larga Gano yo Lo que pasa es que está paralizado Y si se queda en rojo Lo va a curar Necesito pegarle un golpe fuerte Si no Si no No lo mato Se les ha ido la cabeza Con esto ¿No? Soy yo el único que piensa Que Que a esta gente Se le ha ido la cabeza Vale A mi se me está ocurriendo La jugada de Saco al Garchon Me va a hacer escaldar al Garchon El Garchon tiene que aguantar el escaldar Luego me va a hacer rayo hielo Y yo cambio a Infernive Y con Infernive Le meto un aguacajarro Y se va Se va a la mierda Se va a verga Es la jugada Que a mi se me está ocurriendo Me lo calgo con un aguacajarro Con esa vida que le queda Yo diría que si Vamos a probar Vamos a probar Y si no pues me debilitará alguno Pero esto Esto está difícil Está bien duro esto Está bien duro esto Vale Reduce a escaldar Uy Todo el movimiento Garchon Vale Maravilloso Maravilloso Nos evitamos eso Y el Garchon va a tope de vida Maravilloso Incluso con Garchon Me lo cargo Dame un segundito Datos Datos Ataque 195 Ataque 161 Terremoto Terremoto para todos Milotic No me lo puedo creer Recuperación No me hagas recuperación Tío No me hagas recuperación Que me voy a echar a llorar De verdad No me hagas recuperación Rayo yo Lo evita el ataque ¿Me ha matado un escaldar? Yo creo que sí Pues sí Yo creo que sí Me ha matado un escaldar Yo creo que sí Me ha matado un escaldar Tío Yo creo que sí Que me ha matado un escaldar ¿Ida y vuelta para qué? Pues no sé No sé para qué No sé para qué No sé para qué El único que puede cargarse a este Es el Es el Luxray Es el Luxray Lo que pasa es que el Luxray No le va a aguantar un escaldar Tío, a ver Quiero hacer esto sin curar a nadie Pero se está complicando Se está complicando ya Claramente Bueno, a no ser que Claro, a no ser que mis Pokémon Eviten todos los ataques Como están haciendo Pero si no evitan todos los ataques Esto es Realmente complicado Un golpe crítico Para recibir mis elogios Pues mira Pues no le voy a decir Que no sea golpe crítico No le voy a decir Que no sea golpe crítico Pero tío Pero que no puedes hacerme Otra vez recuperación Tío, pero que asco Pero que asco De combate, por favor Pero que asco De combate, tío Pero que asco De combate, tío Pero que empezar a meterme aquí Ataques Ataques X, tío Bueno Solo tengo uno Solo tengo un ataque X X Bueno, tengo un ataque X Tío, a ver si le hago Un poquito más Se daña al Milotic Este de los huevos Está paralizado A ver Me dejará atacar a Milotic Voy a hacer excavar Yo no sé cuántos PP Tiene el escaldar Pero si va gastando Los PP de escaldar No para de gastarnos No para de hacer escaldar Escaldar Claro, los turnos Que está paralizado Creo que no cuenta Bueno, le quito un poquito Más ahora Con el ataque X Le quito un poquito Más Tiene el escaldar No le aguanto Otro No le aguanto Otro No le aguanto Otro Mira, yo voy a golpear Tío Si me mata Pues me mata Tío Estoy hasta los huevos Ya del Milotic Este Es que no sé cómo voy a cargarme Al Milotic Este Es que no sé cómo voy a cargarme Al Milotic Este Es que al dar No se queda paralizado Pues mira Pues lo hemos aguantado Lo había aguantado Lo había aguantado Lo había aguantado Y me ha quemado Lo había aguantado Y me ha quemado Qué feo Qué feo Esto Qué feo Qué feo Esto Le voy a intentar Colar un tóxico Lo que pasa es que es probable Que el Drapión caiga O sea, no sé Que se quede paralizado Qué tóxico Ni qué mierda Si está paralizado Soy gilipollas Qué tóxico Ni qué mierda Si está paralizado Tajo un brío Toma rápidos Mételo a un crítico O algo Mira lo que le quita Tío Mira lo que le quita Por favor Escalar Se viene la debacle Se viene la debacle No sé cómo voy a vencer A este Pokémon No sé cómo vencer A este Pokémon No sé cómo vencer A este Pokémon Vale, teniendo en cuenta Que ya se me han muerto dos Voy a intentar Que no se me muera A nadie más Así que voy a sacar A toque Y sí voy a curarlo Voy a curarlo Porque si no perdemos El combate Tío Que es que pierdo El combate Que es que pierdo El combate Curamos a todo X ¿Qué me haces? Está como una pestaña Sí, está a tope Vaya, está full A ver, tenemos que aguantar Eso ahí Por favor no me congeles Vale, aguantamos eso No me congeles Solo faltaba Solo faltaba Vaya para rematar Este combate Vale Recuperamos PS Con los restos Muy bien Está en amarillo Bajo aérico A ver si retrocede A ver si retrocede Porque es probable Que ahora haga recuperación No me lo creo, tío Podría haber retrocedido Esta mierda, tío Es que a este Pokémon ¿Qué le pasa, tío? Me ha hecho cuatro recuperaciones Ya, no se va a morir nunca, tío No se va a morir nunca, tío Si al final Nos va a venir hasta mal Que se haya paralizado Si es que nos va a venir Hasta mal que se haya paralizado Si es que nos habría venido Mejor meterlo un tóxico O dormirlo Qué pereza Con la recuperación En el Milotic, tío Qué pereza, de verdad Qué pereza, tío Qué pereza Retrocede Vale Ahora está en amarillo Necesito que retroceda Ahora que está en amarillo Porque ahora en este turno Va a usar recuperación Ahora en este turno Va a usar recuperación Bajo aérico Que retroceda, por favor Que retroceda Que retroceda, por favor Necesito que retroceda Manto espejo ¿Cómo que manto espejo? Ha estado a punto de matarme El brillo mágico lo mata El brillo mágico Tiene más potencia Cinco más de potencia Creo que es suficiente para matarlo Que no se queda un PS 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 Brillo mágico Que no se queda un PS Pa' tu casa, tío Pa' tu casa Me ha matado dos Pokémon El Milotic Y no sé cómo voy a afrontar Lo que queda de combate Porque queda Garchon Y queda el Espiriton todavía Y el Togex está como está Y los PP's Y madre mía Y madre mía Qué combate Qué combate Madre mía, Cintia, por favor Haciendo honor a su combate En el juego original, eh Haciendo honor, eh Madre mía Y la cosa es que Cuando jugué el juego original Claro, yo era un niño Que no sabía jugar Ahora Sé jugar algo Sé jugar algo Pero me está pegando Una paliza tremenda Bueno, a ver Estoy ganando el combate, ¿no? Pero Pero Me ha dado Me ha dado fuerte, eh Me ha dado fuerte Vale, viene ahora el Espiriton Eh Brillo mágico Se lo carga Dudo que Se lo cargue Pero no sé si ese Espiriton Me ha tenido algo para matarme a mí Brillo mágico Yo creo que no lo mato Pero Uy, pues si lo matas Si lo matas, Togex Si lo matas, Togex Si lo matas Si lo matas Si lo matas Togex Haciéndose el combate final Cargándose a Milotic Cargándose a Espiriton Y Togex No te digo nada Pero viene lo que viene Viene lo que viene Y es el último Pokémon de Cintia Buah, hemos sufrido dos bajas ¿Hemos sufrido dos bajas? Y he llegado a Archon Porque he curado a Togex Porque he curado a Togex Aquí Togex, Togex Es que este era tu combate Togex Te quise desde el principio Para este momento Mira, y recuerdo La última vez Que me vi en una situación así Pues yo tampoco recuerdo La última vez Que me vi en esta situación Mira, y los sellos de Cintia Y mira, ese Garchon A nivel 66 Es un poco más fuerte Togex Y me quiere más rápido No eres más rápido Pues ya no sirve Hostias Hostias Bueno, esto sí que lo he contado Con esto sí que lo he contado Voy a intimidarlo Voy a intimidarlo Va a hacer terremoto Y yo voy a cambiar a Garchon Va a hacer terremoto Y yo voy a cambiar a Garchon Vale Va a hacer terremoto Va a hacer terremoto Está intimidado, eh Mira lo que me ha quitado Y está intimidado No sé qué me va a hacer ahora Si me va a hacer terremoto Yo creo que sí Me va a hacer terremoto otra vez O quizá me hace Garchon Voy a intimidarlo una segunda vez A costa de sacrificar Quizá a Luxray, eh Pero voy a pegarle Una segunda intimidación Porque si no Si no es una locura Si no me va a matar Me va a matar Si no pierdo el combate Danza espada Eres una mierda Eres una mierda Danza espada Pero cómo que danza espada Pero cómo que danza espada Pero cómo que danza espada Espérate Es que nos hemos quedado igual Aquí no se puede ver Cómo Cómo tiene las subidas De características Este No, no se puede ver Vale, a ver Todo el X Vente para arriba Anda, vente para arriba Porque este se ha metido Una lanza espada Y el Garchon Vuela Y Luxray ahora mismo Va a doblar Ah, se queda un PS No me vale de mucho Que tenga que ser un PS O quizá sí Para volver Sí Me sirve Me sirve para sacarlo E intimidar Me sirve para sacarlo E intimidar Vale, viene todo el X Va a hacer terremoto, ¿verdad? Vas a hacer terremoto Vas a hacer terremoto No me vas a golpear Voy con todo el X A tope de vida Entiendo que todo el X A tope de vida Te va a aguantar la polla nociva Entiendo que Vale Antes me has matado Estaba todo el X Con poca vida Ahora todo el X A tope de vida Te tiene que aguantar la polla nociva Todo el X Aguantar la polla nociva ¿Verdad? Todo el X Todo el X Todo el X Vale Y el brillo mágico Señoras y señores Creo que acabo con el combate ¿No? No, no, no No acabo con el combate No acabo con el combate No acabo con el combate Chicos Chicos No acabo con el combate Chicos No acabo con el combate Esto no acabo con el combate No dejaré con un combate tan divertido Terminando rápido No, ya, ya Estoy viendo Por favor Que no me diga que va a curar Bueno Aunque cure Si cura o no cura Yo voy a intimidar Yo voy a intimidar Vale Yo te intimido Otra vez Tres intimidaciones Tres intimidaciones Y una danza espada Creo que ahora mismo El ataque lo tiene abajo Me hace puya nociva Vale Pues igual Tiene que ser un duelo de Garchoms Igual va a acabar siendo Esto un duelo de Garchoms Fíjate todo lo que te digo Aunque el mío está a mitad de vida Y probablemente sea más lento Pero está intimidado el otro Garra Dragón Dime qué Dime qué Dime qué Dime qué Lo aguantó a dos PS Lo aguantó a dos PS No ha sido el poder del amor Lo ha aguantado Garra Dragón Y Garchoms Que se va a cargar Al Garchoms de Cintia Madre mía Qué combate chaval Piel tosca Bueno Piel tosca Que se ha cargado a mi Garchoms también Bueno, bueno, bueno Espectacular Espectacular Qué fumada de combate chaval Qué fumada de combate Han acabado dos Pokémon vivos El Togekis al que he tenido que revivir Porque si no perdía E Infernal Infernal que su participación ha sido Sair y matar a Roseray Wow 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 Qué dices tío Esto para hacerlo en lo que No sé si es posible Es que no sé si es posible hacer esto en lo que Hostias chaval Es que hemos pasado De un juego fácil A que la liga Pokémon es una locura Y han sido todos unos combates Increíbles Increíbles Y el de Cintia De una dificultad Que hacía mucho tiempo que no veía Hacía mucho que yo no veía Una dificultad así Es que no recuerdo Si he jugado alguna vez Un juego de Pokémon Con una dificultad así Wow 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 Qué locura chaval Qué locura Estoy flipando Hace apenas unos minutos Solo tenías un gran potencial Ahora te has alzado con el título Y has demostrado tu valía Tenemos un nuevo campeón Wow 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 Chicos O sea Para mí el juego había sido Bastante decepcionante Pero te encuentras Esta liga Pokémon Y es que Cambia Cambia bastante La opinión del juego Creo que cambia bastante La opinión del juego Esta liga Wow Excelente Un combate Absolutamente sensacional Estás pidiendo a tu equipo Pokémon El apoyo necesario Para que dé lo mejor de sí Os has llegado con confianza Para alcanzar la victoria Os hay tanta pasión Como frialdad calculadora Juntos tu equipo Y tú podéis superar Cualquier desafío Que se os plantee Esas son mis impresiones Del combate Complace poder participar En la coronación Del nuevo campeón de Sino Adelante Sube al ascensor Wow Chicos Increíble Vaya liga Vaya combate final Contra Cintia Tío Qué locura Tío Qué locura Chaval Qué locura Ojo No parece salvar ¿No? La siguiente sala Es el Hall De la fama Hombre Aquí lo tenemos Con su manetín Nunca le falta Sángel Tu último combate Ha sido memorable Te tengo que decir Que sí No todos los campeones Son tan difíciles Ah, hola Profesor Serval Hay alguien tan joven Que solo quería ayudarme Con la época de que se haya llegado Tan lejos No podía perderme Su coronación Bajo ningún concepto Nos me ha durado tanto Ya no se te puede considerar Un niño Ha llegado nada menos Que hacerte con el título De campeón Joder Es que es la vez Que más campeón Me siento Es la vez Que más campeón Me siento Porque la liga Ha sido difícil De verdad Me siento campeón De verdad No como en ganar Digo ganar Porque es lo que tengo Más reciente Profesor Le encanta el entusiasmo Que la gente joven Aporta su investigación ¿Verdad? Los Ángel Ven por aquí Por favor Profesor Serval También lo necesita A usted aquí Y el profesor Serval Para ir Ha pasado mucho tiempo Desde la última vez Que entré en esta sala Si la última vez que vino Fue cuando me convertí en campeona Sí Hace mucho tiempo Hola, bienvenido Al Hall de la Fama José Ángel Nuestros nombres Quedarán grabados aquí Para la posteridad Lo que dejas aquí Son los recuerdos De todas vuestras aventuras Esta máquina Creará un registro Imborrable Del gran logro Que has conseguido Junto a tus Pokémon Estar todos los arcos Combates De la liga Pokémon El golpe final Lo ha dado Garchomp Tenía yo ganas De tener un Garchomp Y ahí ha estado el tío Ahí ha estado el tío Dando el golpe final Enhorabuena por entrar En el Hall de la Fama Ahí está Infernaid Claro que sí Un grande No es mi inicial Drapion El inesperado Nadie contaba con él Al inicio Garchomp El deseado Toequis El que no debería estar Plotzel Quizá sobrando un poco Deluxe Nuestro león siniestro Que no es siniestro Oh Que guapo Como lo presentan tío Enhorabuena por convertirte En campeón De la liga Pokémon José Ángel Ahí está Ahí de 207 819 Tiempo jugado 32 horas 42 minutos Seguramente se podría haber Completado menos tiempo He echado bastantes horas En el subsuelo Pues ahí lo tenemos chicos Pokémon P en la revolución Y ahora los créditos ¿no? Ojo Uy ¿Esto es Leyendas Arceus? Hostia no Parecía Parecía Leyendas Arceus Tío Digo Hostia ¿Me va a poner aquí un trailer De Leyendas Arceus o qué? No, no, no Es el personaje con la bici En un modelado Que quizá debería haber sido El del juego ¿no? Quizá el juego debería haber sido así Y no con los pinipón En fin Ya he terminado el juego Opinión Opinión Creo que el juego Se debería haber adaptado A lo que A lo que Hay a día de hoy Y no A Y no que han hecho Un Una Un mejora gráfica Del juego de Nintendo DS Es que es básicamente Lo que han hecho Yo creo que tendrían que haberlo adaptado Como me hicieron con Rubio Omega Que es el último Lo adaptaron a A los gráficos de XEY Que era el juego del momento Pues esto yo creo que se tendría que haber adaptado A lo que es Espada y Escudo Entiendo que si no han hecho eso Es por no quitarle protagonismo A lo que viene Que es Pokémon Legendas Arceus Entiendo que Bueno Y porque es menos trabajo Y se va a vender prácticamente igual Pero es un remake Al que le falta cosa Le falta Le faltan cosas Es que El remake de Pokémon Rojo, Fuego, Verde, Hoja Le añadía todo el tema De las Islas 7 El remake De Oro y Plata Que te añade exactamente El remake de Oro y Plata Porque la segunda región Ya estaba en el juego original Bueno El remake de Oro y Plata No tengo muy claro lo que te añade Pero seguro que algo añadía Y el de Rubio Omega Zafiro Alpha Te añadía el episodio Delta Con todo el tema de Rayquaza Y Deoxys y tal ¿Y aquí qué te añaden? Pues aquí no te añade nada Aquí no te añade nada Aquí es el juego tal cual Es el juego tal cual No hay ampliación de Pokédex Que también hubo Rubio Omega Y Zafiro Alpha No hay ampliación de Pokédex Sino que Teniendo ahora mismo 8 generaciones Solo puedes utilizar Pokémon de las 4 primeras De hecho Ni siquiera te añaden La expansión de Pokédex Que hubo en Pokémon Platino Porque en Pokémon Platino Hubo una expansión de Pokédex Que no han incluido En estos remakes Bueno Y si los han incluido Los han incluido en el post juego En el post game En el post game Si no han incluido Todo el tema de Hostia Las evoluciones estas De Mad Mortal De Electivire De Riferior Y de todos estos Que son cosas que En su momento Ya añadieron en Pokémon Platino Para mejorar El juego Y porque habían ampliado Esa Pokédex Y que entiendo yo Que en estos remakes Tendría que haber estado Tendría que haber estado Entiendo que es un remake De Perla y de Amante Y no de Pokémon Platino Pero Si en Pokémon Platino Añadir mejoras al juego Añadirás aquí Añadirás aquí Que me estás cortando Lo veo yo Lo más lógico Igual estoy yo loco Pero bueno Aparte de eso Hombre Es un regreso A Sino Es mi región favorita Junto con Con Canto Y yo lo he disfrutado Lo he disfrutado Dentro de De lo que he podido Porque después tenemos El tema de la dificultad La liga Pokémon No tiene nada que ver Con el resto del juego El juego ha sido Un paseo En el que Iba 10-15 niveles por encima Casi todo el tiempo Y todo por el repartir Experiencia a este general Que está muy bien Que a mi me parece Que es útil Que es muy útil Y yo lo usaría Pero lo usaría Que no estuviese tan roto Es que está roto Es que está roto Es que yo Sin hacer nada Nada especial Porque yo no he hecho Nada que no sea Enfrentarme a los entrenadores Que te encuentras en las rutas Yo no he hecho nada más Aparte de eso Yo no me he puesto a subir A los Pokémon Entrenando a los Pokémon salvajes Yo simplemente Me he enfrentado a los entrenadores Que te vas encontrando Por las rutas Y he estado Prácticamente Desde la segunda Tercera medalla Hasta el final del juego Con 10-15 niveles Más que Que todos los Entrenadores Que me Que me encontraba Y esto creo que es un Creo que es un error Clarísimo Y después en cuanto a la dificultad Bueno los entrenadores Normales No tenían dificultad Y después los líderes Los líderes Bueno algunos tenían Así su estrategia Tenían Normalmente objetos En los Pokémon También el rival Israel Pero lo que Nos hemos encontrado En la liga Pokémon Es una dificultad Que es que yo no recuerdo Que yo no recuerdo Esta dificultad En ningún juego Es que ni siquiera Pokémon Sol y Luna Que me parecen Los más difíciles Sobre todo el tema De los Pokémon dominantes Ni siquiera Ni siquiera En esos juegos Recuerdo yo Una dificultad Como la que hemos visto En esta liga Pokémon Donde todos tenían Ahí sus estrategias Todos los Pokémon Bien equipados Con sus objetos Con sus movimientos Y donde Cintia Cintia me ha dado duro Que hemos acabado Ganando el combate Pero Cintia me ha dado Me ha dado una buena Es que Es muy diferente Tío Es muy diferente De lo que hemos encontrado En la liga A lo que hemos encontrado En el resto del El juego Después Esa subida extra De nivel Que hemos llevado Durante todo el juego Nos ha servido Para que Al enfrentarnos a Cintia Cintia no me salcase En 10 niveles Claro Es que por ese lado Se ha compensado También Pero no sé Tío Es complicado Es complicado De ver eso Imaginaos Es que Imaginaos la situación Si no hubiésemos tenido El repartir de experiencia Este global Y hubiese ido 10-15 niveles Por encima Todo el rato Al combate contra Cintia Habría llegado a lo mejor 10 niveles por debajo Perfectamente Y si ya ha sido casi imposible Casi pierdo Estando más o menos A un nivel similar Imaginaos si hay que gastar 10 niveles por debajo Es que Pierdo 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 No gano ni de coña Pero bueno Ahí me habría tocado entrenar Sí que sí Con Pokémon salvajes Y En fin Todavía no hemos terminado el juego Os he dado un poquito la opinión De lo que es la historia del juego Todo lo que hemos visto Los personajes Ya los conocíamos a todos Me han gustado los escenarios Los escenarios de los combates Me han molado bastante El hat Me ha molado bastante Y bueno Tiene cositas mejoradas Evidentemente Lo de quitar las MOs Creo que era algo Que era muy necesario Después lo de las MTs No me ha gustado nada Esto de que Hay veces que te dan una MT Hay veces que te dan varias MTs Pero Las MTs tío Si ya eran ilimitadas ¿Por qué las volvís a hacer ahora limitadas? Eso no tiene ningún sentido Por ejemplo Y bueno Ahora nos queda jugar el postgame Nos queda jugar el postgame Que lo empezaremos en el siguiente episodio Vamos a ver que nos cuenta aquí la madre Y se le ha venido a buscar hasta hace un ratito No sé para qué Porque solo ha gritado algo De que tenías que montarte en un barco En Ciudad Punta Neva Ya sabes lo impaciente que es Así que se ha ido antes De que pudieras preguntarle nada ¿Por qué caso cómo te va? Si es lo que te habla el proyecto De Profesor Serval Pues mira Ahora que nos hablas del proyecto De Profesor Serval Echemos un ojo a la Pokédex Mira He visto 147 Pokémon ¿Qué me queda por ver? A ver Ya esto lo echaremos un vistazo en otro momento Ah joder Solo me quedan los legendarios Vale Solo me queda el trío de los lagos Vale Antes de meternos al postgame Yo creo que atraparemos al trío de los lagos Porque el trío de los lagos Lo puedes tener antes de la liga Vale Creo que iremos a por el trío de los lagos Y el otro que me falta es Dialga Pero Dialga En principio Si hablas con la abuela de Cintia De hecho mira Esto vamos a hacerlo Esto lo veremos ya en el siguiente episodio Sí En el siguiente episodio chicos Iremos a por el trío de los lagos Eeeh Intentaremos Bueno Lo de Dialga Es simplemente ir a hablar con la abuela de Cintia Y te muestra una imagen de Dialga Y ya con eso Cuenta como que lo tienes visto en la Pokédex Y con eso conseguiremos la Pokédex Nacional Con la que ya podremos atrapar otro tipo de Pokémon Pero bueno Eso lo veremos ya En el postgame Como digo He dado un poquito así Mientras pasaba los créditos Mi opinión del juego Pero el juego no ha acabado El juego no ha acabado Tiene más cositas Y lo veremos Próximamente Chao